Hace tiempo Que no siento ya tus besos Y presiento que no tengo tu cariño Necesito que me digas que me quieres Tú eres todo lo que yo tengo en la vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falten tus besos Tu cariño, tu ternura Tú eres mi gota de miel Tú eres la paz en mi vida Que no me falten tus besos Que no me falte tu vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falten tus besos Tu cariño, tu ternura Tú eres mi gota de miel Tú eres la paz en mi vida Que no me falten tus besos Que no me falte tu vida Que no me falten tus besos Que no me falte tu vida Música 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 Música